¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver de una manera muy rápida cómo poner el vinilo en nuestra cuadra. Así que no vamos a poner intro y nada y vamos manos a la obra. Bueno, sí, venga, intro rápida, vamos a verlo. Bien, lo primero que necesitamos para poner el vinilo, evidentemente, es el vinilo, ¿vale? En mi caso lo he cogido de color blanco, lo podéis encontrar en tiendas como el Erem Erling y otros tipos de tiendas de bricolaje, ¿vale? Yo lo he cogido blanco, pero también hay translúcido, hay algunos que tienen degradado que va de azul a blanco, ¿vale? Eso lo podéis pedir en diferentes sitios como papelerías y demás, ¿vale? Bueno, pues con esto es con lo que yo voy a vinilar. Además necesitamos un fluj fluj de estos, ¿vale? No hace falta que sea un fluj fluj, pero bueno, podríamos mojarlo con la mano, pero... Que tenga un poco de agua con jabón. Nada, una gotita de jabón de ese... De manchas, ¿vale? Ya conocemos todos, desde la paga de la vajilla. Y ya está. Y además necesitamos un poco de papel de cocina y una tarjeta, ¿vale? Pero la tarjeta es con lo que vamos a poner. Ahora lo vemos. Lo primero que voy a hacer va a ser limpiar bien el cristal para que no quede ningún resto, pues, de marcas de manos, grasa y demás historias que se va a quedar luego dentro del vinilo. Así que, esfoloreamos un poco. Y ya. Una vez ya lo tenemos limpio, no hace falta que quede seco, volvemos otra vez a mojar con bastante agua, con jabón, ¿vale? Volvemos a mojar mucho. Y cuando ya lo tenéis así todo bien mojado, ¿vale? Que no de miedo que caiga agua, porque es normal. Lo mejor es tener el acuario un poco sacado de la urna para ahora poder rematar con esto, ¿vale? Este es el vinilo. Le quitamos la capa adhesiva que lleva. Así. ¿Vale? Aquí ya lo vamos quitando. Y lo mejor es, según lo quitamos, ir apoyándonos sobre el cristal. De esta manera. ¿Vale? Intentando que quede lo más recto posible. Lo vamos poniendo. ¿Vale? Vale. Y os sobrará. No pasa nada, ¿veis? Aquí me ha quedado mal, pero como hemos echado el agua con jabón, me permite moverlo, ¿vale? Sin mucha dificultad. A ver. Que quede bien mojado. Si tenéis uno de estos que saque mejor el agua, pues muchísimo mejor. ¿Vale? Aquí. Así. Ahora. ¿Vale? Así. Ahora, con la tarjeta, lo que hacemos es ir quitando todas estas burbujas. Si están arriba, vamos empujándolas para arriba y si están abajo, hacia abajo. ¿Vale? De esta manera, vamos quitando absolutamente todas las burbujas que se van quedando. Lo mejor es verlo desde dentro. Porque aquí vemos, realmente, si estamos quitando bien todas esas burbujas. ¿Veis cómo van desapareciendo? Pues este proceso hay que hacer con todo el vinilo. Por último, vamos a cortar todo el exceso de vinilo con un cúter. ¿Vale? Sacamos el cúter. Y aquí es importante cortar con bastante margen, ¿vale? Aquí, así. Y luego apoyamos sobre el cristal y vamos cortando. Y esto mismo lo hacemos con los otros tres lados. Y esto mismo lo hacemos con los otros tres lados. Pues ya está el vinilo puesto. Ahora vamos a ver cómo proteger el cristal para evitar que se pueda romper en un futuro por la presión del agua y las piezas que vamos a poner dentro. Ya he puesto las protecciones para el cristal. Ahora os he enseñado de cerca. No lo he podido grabar porque necesitaba dos personas para poder levantarlo y poder poner bien la protección. ¿Vale? ¿Qué es lo que he utilizado? Pues en este caso es goma eva blanca en la parte de abajo. Se ve por aquí. Esto de aquí es la goma eva blanca. ¿Vale? La goma eva es así como un tipo de caucho, ¿vale? Muy finito. Se utiliza para cosas de manualidades y lo podéis encontrar en cualquier papelería. Esta blanca aquí abajo para que no se note con el contraste del mueble. Y dentro he puesto esta negra, que daba un poco igual el color, pero esta la voy a utilizar para proteger el cristal de abajo de las rocas que voy a ir poniendo. De esa manera evito que se pueda rayar o se pueda picar porque se me caiga alguna roca o cualquier cosa. Y de esta manera podemos proteger los cristales para hacer nuestra construcción mucho más segura y evitar así posibles roturas, arañazos, cortes y demás historias que pueden ocurrir dentro de la urna. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like al vídeo, suscribíos al canal para no perderos nada de este nuevo proyecto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos. Por cierto, si me olvidaba, si queréis ver otro vídeo acerca de la protección que se pone debajo del acuario, os dejo aquí arriba y debajo en la descripción un enlace al vídeo de Gelio de Acuarios GCM que habla sobre cómo poner esta protección en acuarios mucho más grandes. Así que ahora sí, adiós. Gracias.